El maligno controla a muchos de los políticos, revelaciones sobre cómo los manipula. Desvelamos la influencia del mal en la política. Estamos presenciando que gran parte del caos que se está generando en el mundo viene de los líderes civiles, de los políticos. Que introducen leyes inicuas contra la vida. Favorecen las desviaciones morales. Crean caos económico por sus intereses particulares y guerras. Y a pesar de eso, manipulan a la población para que los vote una y otra vez. Y otros para generar miedo, para que no se rebelen ante sus dictaduras. ¿Está actuando el maligno en esto? Seguramente sí. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace crecer a esa clase de políticos en el poder y les allana el camino? ¿Estamos indefensos ante esto? Aquí hablaremos sobre cómo los demonios actúan, sobre los movimientos sociales y políticos para generar el caos que vemos. Los demonios pueden concentrar sus tentaciones para que las personas actúen a favor de una persona que tiene un determinado plan. Y también pueden concentrar sus tentaciones para alejar a las personas de algunos otros líderes que a ellos no les gustan. Por lo tanto, entonces, pueden incidir en la política, en los movimientos sociales y en la sociedad toda a través de concentrar las tentaciones de buen número de la población a favor de un líder y en contra de otro líder. Podemos citar un ejemplo calarísimo que salió a luz recientemente sobre la relación entre los líderes políticos y los demonios. Se trata de la oración de liberación que hizo la madre Teresa de Calcuta en la tumba del dictador albanés Ember Ocha. Porque de su tumba salían gritos espeluznantes y temblaba la tierra. Esta oración tuvo éxito porque los sonidos demoníacos que venían de la tumba del líder comunista dejaron de suceder. Pero le acarreó fuertes ataques físicos a la madre Teresa. El padre José Antonio Fortea, reconocido demonólogo y exorcista, dice que se puede ver con claridad la actuación de los demonios en movimientos sociales y políticos, amplificándolos, tentando fuertemente a los líderes con su visión rupturista con el orden divino. Y además, tentando a las personas comunes para que se hagan seguidores de esos líderes. Y como los demonios se comunican entre sí, pueden ponerse de acuerdo para tentar en una misma dirección. En 1932, por ejemplo, los demonios entendieron perfectamente que para sus planes era mejor tentar a los alemanes para que votaran a un candidato bastante desconocido como Hitler. ¿Pero eso significa que su ascenso al poder se debió a la acción de los demonios? Tal vez no del todo, pero ellos indudablemente le ayudaron. Hay que recordar lo que decían los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia, al tratar el tema de la persecución contra los cristianos. Señalaban como primera y principal causa de esa persecución la instigación de los demonios, tanto sobre las masas como sobre los gobernantes. Y otro ejemplo del ataque infernal, concentrado sobre un movimiento y una institución, es la visión que tuvo León XIII de espíritus infernales que se concentraban contra Roma, que fue el origen de la oración a San Miguel Arcángel, que quiso que se recitara en toda la Iglesia luego de Misa, y quitada luego del Concilio Vaticano II. Los demonios ambicionan todas las almas, pero saben muy bien que algunas personas tienen el poder de arrastrar a otras personas, ya sea por su fama, por su poder o por su dinero. Y por lo tanto las fuerzas del mal son conscientes de que esas élites son especialmente deseables. Y por lo tanto, en política los demonios nunca son neutrales, analizan la situación y se concentran en las personas que favorecerán más sus estrategias. Ha habido líderes políticos que han sido especialmente influenciados por él. Las purgas de Stalin y el holocausto de 6 millones de judíos, organizado por Hitler y sus seguidores, han sido los más notorios casos de influencia demoníaca. Pero también se pueden mencionar los asesinatos de Pol Pot, de Mao Zedong o de Lenin. También las limpiezas étnicas en varias partes del mundo, como la de los turcos contra los armenios. Y sucede con la violencia de las pandillas maras en Centroamérica y con la violencia del narcotráfico en México. Y también es lo que sucede en tres países actualmente, como Haití, Cuba y Venezuela, postrados a partir de cultos que invocan entidades dispuestas a hacer el mal. El padre Gabriel Amorz, conocido exorcista, también consideraba que el mal actúa en política y en los movimientos sociales, porque al diablo le gusta influenciar a los líderes que tienen cargos políticos. Amorz creía que Hitler y Stalin estaban verdaderamente poseídos. Pero agrega una cosa importante, que por desgracia un exorcismo en ellos no hubiera sido efectivo, ya que estaban convencidos de que lo que estaban haciendo estaba bien. No se puede exorcizar eficazmente a una persona si no colabora, si no quiere desalojar a los demonios, si la persona le gusta vivir entre demonios y una vida influida por ellos. A esto se le llama posesión perfecta, porque no puede quitarse con un exorcismo. Y sobre la posesión de Hitler, recibió una revelación la mística y estigmatizada Martha Robin. Dice que Adolf Hitler firmó un pacto satánico que incluía esta cláusula. Dame al pueblo judío y yo te daré poderío. Y luego, más de 6 millones de judíos murieron en los campos de exterminio nazi. Este pacto duró al parecer más de 10 años. Y habría sido quebrado el 8 de diciembre de 1942, cuando el Papa Pío XII consagró el género humano al corazón inmaculado de María. Esta fecha coincide aproximadamente con la derrota alemana en Stalingrado, dos meses más tarde, en febrero de 1943. Y a partir de ahí, los éxitos de Hitler fueron mermados. El Papa Pío XII también estaba convencido que Adolf Hitler estaba poseído por el diablo y lo exorcizó a distancia, siguiendo las invocaciones y las oraciones del ritual de exorcismos católico. Esto lo declaró Sor Pascaline, la secretaria particular del pontífice. Y la revista italiana 30 Journey, informa de varios testimonios recopilados durante el proceso de beatificación de Pío XII, que no dejan lugar a dudas de que el ritual de exorcismo contra Hitler lo realizó en varias ocasiones. Y también se ha informado que cardenales alemanes le hicieron exorcismos a distancia a Hitler en el momento de su ascenso, o sea, anteriormente. Tal vez la mezcla de exorcismos y la consagración del género humano al Inmaculado Corazón de María hayan terminado minando el poder satánico de Hitler. Sin embargo, esta lucha invisible espiritual no nos debe hacer olvidar que los autores de nuestra historia somos nosotros mismos. Todas estas fuerzas invisibles del mal solo son una influencia. Porque al final cada hombre hace lo que quiere y es responsable de lo que hace. Todos los demonios del mundo no pueden obligar a alguien, aunque sea un pecador, a tomar una decisión si él decide tomar la otra. Pero por otro lado, afortunadamente, el lado del bien tiene a los ángeles y a muchas personas que con su oración operan para desbaratar los planes de las tinieblas. Por eso es tan importante la oración y el sacrificio. Los monasterios y las personas orantes son las fuerzas invisibles que no solo contrarrestan el poder del infierno en este mundo, sino que además envían sobreabundantemente todo tipo de bendiciones sobre nosotros. El poder de la oración es tan poderoso como los mayores ejércitos o las mayores fortunas. Dios actúa generando los mecanismos para cumplir el pedido de nuestras oraciones, cuando son correctos. Pero el desate de los procesos lleva su tiempo. La situación en la Iglesia Católica preocupa a muchos fieles. Recientemente estuvimos con el Obispo Atanasius Schneider y nos di una charla sobre la importancia de la formación católica para evitar la apostasía individual de cada uno. Este domingo 14 de julio podrán escuchar al Obispo Atanasius Schneider hablar de este tema. En las pantallas finales y en la descripción de este vídeo les dejo el enlace a la charla del Obispo. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.